Soy poeta de la calle Que cantan otros poetas Cantarán a las violetas Madres, selvas, rosas o malvas Y yo, cantando tus nalgas Hablan con grandes palabras Recitan con muchas tablas Hablan de rayos y truenos Nos dicen que son muy buenos Hablan como los azetas Y yo, pensando en tus letras De que hablan otros poetas Filosofan de braguetas De silfides y sirenas De sus espantosas penas O sobre el lucero del alba Y yo, sufriendo vital Un poquito de mambo Hablarán de astrología Sobre alguna que otra orgía Del corazón maltratado O del precio del pescado Y yo aquí en carne y hueso Luchando por darte un beso Hablan del claro de luna De sus escasas fortunas Un estilo pulido Más o menos repetido Y yo, cantando tus talleres Soy poeta de la calle ¡Vamos! Me voy pa' afuera A la calle Por eso canto tu talleres Y cantas al lucero del alba Y yo, sufriendo mi calma Y hablas siempre como los azetas Y yo, pensando en tus tetas Y aquí estoy en carne y hueso Luchando por darte un beso Hay quien canta madres, selvas, rosas o malpas Y yo, cantando tus naras Y yo que soy poeta de la calle Por eso canto tu talleres A Dios, rogando y con el mambo Y ya me voy con el mambo ¡Sabroso! Poeta soy, vengo de la calle ¡Ay, qué detalle! Y como soy cantante Quiero que cantes Ahora te regalo este detalle Poeta soy, vengo de la calle ¡Ay, qué detalle! Poeta del corazón ¡Son, son, son! Ahora te regalo este detalle Poeta soy, vengo de la calle ¡Ay, qué detalle! Recordando a Yoruba y el refranero Pa' que tú me preguntes lo que ya sabes Poeta soy, vengo de la calle ¡Ay, qué detalle! De la calle Callejero Tumba, temba, temba, timba Yo me mantengo Poeta soy, vengo de la calle ¡Ay, qué detalle! Tú que decías que no Que no podía, que no ¡Ay, qué detalle! ¿A qué me mantengo? ¿A qué me mantengo? ¡Ay, qué detalle! Alberto Martín ¡Ay, qué detalle! ¡Camina! ¡Ay, qué detalle! ¡Ay, qué detalle! ¡Ay, qué detalle! Oye, mami No sé si te acuerdas Pero fue en la calle Donde yo te vi Fue en la calle Donde te encontré Y allí mismo me dijiste Tararí que te vi Y es que no te quiero enterar Que te quiero de verdad Y que Soy yo el poeta Que te gusta Soy yo el papi Que tú quieres Soy yo el poeta Que te gusta Soy yo el papi Que tú quieres Que tú me gustas, Ramona Aunque te falte una hormona Soy yo el poeta Que te gusta Soy yo el papi Que tú quieres Y tú tan lejos Buscando guita Y yo aquí solo Sin dinamita Soy yo el poeta Que te gusta Soy yo el papi Que tú quieres Un segundito que sí Soy yo el papi Que tú quieres Un segundito que voy Soy yo el papi Que tú quieres Un segundito cariño Soy yo el papi Que tú quieres Un segundito Soy yo el papi Que tú quieres Y estoy Soy yo el papi Que tú quieres ¿Qué es lo que estás buscando? Soy yo el papi Que tú quieres Mira por ahí vienen Todos los músicos Diciéndote que soy yo Soy yo el papi Que tú quieres Ahí están amados Alberto, Rafa Julio, todo Soy yo Alvarito, Alex, Miguelito Fran y Rafa Pepe Soy yo Y también Fernando Y Gonzalo Y Paqui Y Darío Y Miguel Y Silvia Soy yo Y tú sin enterarte Soy yo Nston N荒 还有 Por Ingle Es asing Es 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 No 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 Order